Bienvenidos a un nuevo video Estoy en la zona de San Juan de los Velasquez En el municipio de San Luis de la Reina Estoy aquí a petición de la familia Posada Quiero enviarle un saludo a nuestro amigo por allá en Estados Unidos José Germán Posada, a su esposa Nora Salmerón A sus hijos José Posada, a su hija Roxana Posada A su yerno Denis Corea Gracias a ellos me encuentro en la zona de San Juan de los Velasquez Es aquí Y les quiero contar que este día estamos a la espera Del traslado de los restos mortales De don Ricardo Cruz Andino Quien falleció este pasado 27 del presente mes En la zona de San Salvador Vamos a dejar ver en este video parte del acto fúnebre Y tengo entendido que va a ser trasladado o sepultado En el cementerio municipal de aquí de San Luis de la Reina Les voy a estar compartiendo algunos videos desde acá Y por supuesto agradecer a todas las personas Que van a llegar de alguna manera a ver lo que estamos grabando este día San Juan de los Velasquez a unos 5 minutos antes de la zona urbana de San Luis de la Reina Fíjense que somos muy amigos con don Germán Incluso lo tenemos Incluso tenemos a don Germán En uno de nuestros videos A su hijo José Cuando estuvo de visita aquí por el Salvador Por aquí se encuentra don Héctor ¿Qué tal don Héctor? Bien para servirle a la orden ¿Padre de don Germán? Germán, José Germán ¿Hermano de la persona que falleció? Sí Sí Él es sobrino Vaya Él es sobrino Yo soy hermano con el que falleció Ajá, sí, muy bien ¿Con don Ricardo? Sí Vaya Él es mi hermano, el único hermano que tenía Un gusto llevarlo aquí Gracias, gracias, está bien Sí ¿Por ahí dónde va a estar un par de horas o minutos? Aquí, hay una casita Sí, muy bien Un agradecimiento a todos los compañeros de mi hermano Pues yo le agradezco a las familias Y nuestras familias, amigos Yo estoy altamente agradecido por la bondad y la misericordia que ha tenido Y acompañar a mi hermano En su tiempo de calabar tierra Sí Lo sentimos mucho, don Héctor Gracias Sí Sabemos que no es nada fácil la separación de un ser querido Y bueno, en nombre de todas las personas que nos miran ahí Lo sentimos mucho Sí, gracias Nos unimos a toda la familia Que de alguna manera, pues Tengo entendido que Don Ricardo murió repentinamente ¿Verdad? De repente Problema cardíaco Sí Adiós la novedad Sí Bueno, yo sigo acompañándolo por aquí, don Sí, está bien, está bien Yo le agradezco Don Héctor, gracias Sí, yo le agradezco Vamos a ver, por aquí Allá nos Ya me había comentado, don Germán Que estaba construyendo una vivienda acá en esta zona Para que cuando se le dé la oportunidad de venir aquí a El Salvador Tener un lugar donde llegar ahí con su familia Aquí está, se la dejo ver en el video Y qué bueno, ¿no? Los esfuerzos que hacen nuestros hermanos allá por tener sus cosas por aquí Está bonito el lugar muy inmediato a la carretera Y allá al otro lado, viven los padres de nuestro amigo Germán Una casa de Bajareque Que no es muy común en esta zona Cuando ganábamos 3 centavos Que a valor son 9 centavos Pero ni un 10 no era De Colón De Colón Y trabajamos de las 6 de la mañana Hasta las 4, las 5 de la tarde Venía saliendo usted de trabajar Don Santos, pa' Sí Yo me llamo Santos de la Voz Y ahora no quieren Quieren ganar 12, 15 pesos Y hablando con el teléfono Y va, yo solo por estar allá No, 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 yo no me gustan los mozos Yo los tiro que van a ver qué hacen Hay que trabajar, hay que ganarse la tarea, pa' Ganarse la tarea Yo estoy enfermo, tengo 71 años, voy para 71 años Y hago 3 manzanas de milpa Y si la juega a ver cómo están de buena No le va a quejar No ahí le creo Ya tiempo vivimos con este viejito Ya tiempo Don Héctor Y a pura cuma Y ahora nadie quiere con veneno Bueno y usted, perdón Usted es cuñado Me está diciendo de don De la persona fallecida Don Ricardo Es que mi hermana Vivía con él ya Ya son viejitos de vivir juntos ¿De muchos años? Muchos años Ah Nunca se separaron Vaya Sí, nosotros hemos ido bien llevadeos con él Qué bueno Sí, nosotros hemos ido bien así con él También aquí hemos estado siempre en contacto con él Sí, eso veo Desde ya rato debe ser valioso Sí, yo ahí con ellos siempre Donde quiere que los miro pues Y voy yo para un lado ¡Vámoslo! Yo no Qué bueno No tengo esa cosa que ya Por el carro Que no sé qué No, yo no ¿Ya está su carro? Ese es el carro Y tengo el otro Tengo otro Ah, no hombre Qué bueno Sí, tengo otro Sí Ese es para ir al cerro ¿Algún saludo a las personas que lo ven por acá Ya en el extranjero? Bueno Saludes a mis hijos O min Aquí estoy en de Héctor Oh Y Estamos esperando el entierro de Ricardo Tú lo conociste Él me dijo ayer que lo conocía Saludes a todas las familias Amigos Muy bien De allá del norte Muy bien Muchas gracias A Polidecto A Polidecto Sí Ah, es el nombre único va Sí Desde San Salvador ha venido Sí Y somos primos hermanos carnales Sí Y obviamente por eso ha venido Para acompañarles Sí Me di cuenta que Él había fallecido Y Pues aquí estamos Para acompañarlo Hay que unirse En las últimas horas Sí Sí Saludes a toda la familia Que se acuerda de mí En cualquier lugar que se encuentren Muy bien Sí Muchas gracias Un gusto estar aquí con ustedes Igualmente Vamos a seguir a la espera Así es que Sí, claro que sí Por aquí les vamos a seguir Es bonito o no? Qué bonito platicar con las personas adultas Bueno Continuamos por aquí Lo decía al inicio del video Estábamos a la espera De la llegada De los restos mortales De Don Ricardo Y es así como Es así como Pues Presenciamos La llegada De Don Ricardo Cruz Andino Desde la zona de San Salvador En los ciudadanos Los ciudadanos Y en los ciudadanos ¡Gracias! 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 De su tío, en el caso de Don Germán A ver que ayudar por aquí Hola, ¿qué tal? Así eres tú, si en tu vida no está Dios Así eres tú, si en tu vida no está Dios ¿Otro aquí? ¡Vámonos! Bueno, familiares y amigos Reunidos este día, vuelvo a repetir Acompañando a la familia Acá en San Juan de los Velásquez Municipio de San Luis de la Reina Yo les tengo a ver por aquí Para que, pues, familiares por allá En Estados Unidos Puedan, este Como De alguna manera presenciarnos Salud ¡Gracias! 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 Bueno, es así como Tengo entendido que familiares y amigos De Ah, bueno, quien en vida fue don Ricardo Cruz Se hacen presente aquí en San Juan de los Velasque Para acompañar a la familia Este Volver a repetir que estoy aquí Gracias a la familia Posada, a don Germán A su esposa Nianora Salmerón A sus hijos José Posada Roxana Posada Y también, verdad, su yerno que es parte de la familia A Dennis Corea Y es aquí donde vive el padre O sea, don Héctor, el padre De nuestro amigo Germán, suscriptor aquí con nosotros Y bueno, gustosamente Yo he venido para unirnos A la familia y sobre todo Para dejarles ver por aquí A ver si paso por acá Ya que así Me lo solicitaron Y me lo solicitaron y ella tuvo su cara Gracias por ver el video. Con todo gusto, a 3 centavos. Sí. Gracias. Pura piña usted. Voy a acompañar aquí a don... Ya me olvido el nombre. Pero aquí ya vienen a dar una vez. No, pero aquí está uno nuevo. Ah, hay uno nuevo. ¿Fresco? Yo lo doy a 3 centavos. No hay problema. Sí. Por allá va. Ya me cansé, ya no lo voy a seguir. Vámonos. 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 ¿Qué tal? ¿Quieres tener la tinta? También imagino. Sí. ¿Qué tal? ¿Tú están? Tiene el organismo. Quiero encontrar de personas que pesan aquí. ¿Qué tal? ¿Tiene el barrio de la tinta? ¿Tiene el barrio de la tinta? No tiene nada. No tiene nada. ¿Tiene el barrio de la tinta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué carros de la tinta? 3 4 4 5 3 4 5 5 6 11 11 12 12 12 13 a que nos esperen en el siguiente vídeo les dejaré reflejado más verdad por aquí lo sucedido pues con la familia